Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 y este corazón Se desnuda dispaciendo ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su tortura Quisiera ser un pez para tocar a mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Y un pez para volvarte cayena es tu cintura Y hacer sinuetas de amor bajo la luna Oh, 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 saciaré esta locura mojado en ti. Canta corazón, con un amplio imprescindible de ilusión, sueña corazón, no te nubles de amargura, ay, 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 y este corazón, se desnuda de impaciencia ante tu voz, pobre corazón, que no atrapa su pezura, quisiera ser un pez, para tocar a mi nariz en tu pecera, y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vera, mojado en ti. Un pez, para borrar de cayenas tu cintura, y hacer siruetas de amor bajo la luna, saciar esta locura, mojado en ti. Una noche, para un hermano, hasta el fin, cara a cara, beso a vestir, y vivir, por siempre, mojado en ti. Quisiera ser un pez, para tocar a mi nariz en tu pecera, y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vera, mojado en ti. Un pez, para borrar de cayenas tu cintura, y hacer siruetas de amor bajo la luna, saciar esta locura, mojado en ti. un pez, para borrar de cayenas tu cintura, y hacer siruetas de amor bajo la luna, y hacer burbujas de amor bajo la luna,